¡Haciendo chicos! Hoy jugamos a... Fritz Tower Defense ¡Vamos! Pues ya estamos aquí dentro de Fritz Tower Defense Otro juego igual que Toilet Tower Defense Pero en este caso es Fritz Aquí, esto de qué va a marir ¿En qué está ambientado? En One Piece Yo ya tengo aquí una unidad, aquí abajo Tenemos la unidad de... Luffy Bueno, no le llaman Luffy, ¿cómo le llaman? ¿Goofy? Fluffy ¿Fluffy? Les utilizaron un nombre diferente Pero se ve claramente que es Luffy Y si nos movemos por el mapa Pues aquí tenemos diferentes evoluciones de Luffy Aquí tiene una ruleta gratis ¡Uh! ¿Qué es esto? Spin, spin, spin ¿Aquí? Sí ¿Le tiro? Sí A ver A ver, a ver, ruleta, ruleta, chicos Puede tocar algo No ¿Qué es esto? Una de las que ya están ¡Oh! Mira, otro Luffy Otro Luffy, ya del modo Luffy, tío ¿Inventory? Sí Aquí están mis unidades, vale Todo Luffy Vale, las puedo vender, ¿eh? También Cuidado, ¿eh? ¡Ay! ¡Espera! ¿Te siguen las unidades? Sí ¡Mira! Son como unos minis y te van siguiendo ¡Ah, qué guay! Esto está chulo en este juego Bien, me gusta, está muy bien ambientado Estoy muy animado todo, ¿eh? Me gusta... Está guapo, ¿eh? Pues espérate luego las unidades Que tiene un montón de efectos ¿Play por ahí? Sí, aquí Te sigo, ¿dónde te voy a ir? Hay que entrar Vamos, entramos Y como tú eres nivel 1 Solo podrás entrar aquí Esta está muy guapa, ¿eh? Me mola mucho, ¿eh? Yo quiero esta, ¿cuánto vale? Eh... Robux ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 segundos 3 segundos ¿Qué me es Robux? ¿Pero dónde va el loco? Si os está gustando el vídeo Y queréis que subamos vídeos De este juego De Fruit Tower Defense Dejándolo aquí debajo De los comentarios Y regalarnos vuestro tremendísimo Like Importantísimo, chicos Reventar el botón de like Vale, venga Vamos al nivel 1 Vamos a hacer niveles Vamos a ver Si este juego mola más o menos Que el otro Como 5 Bueno, venga Vamos a darle gas ¿Extremo? Sí Es muy fácil Bueno, todos votáis extremo Pues yo también voto extremo Sí, el extremo está No he jugado en la vida Así que... ¡Oh, qué guapo! ¿De dónde nacen? De ahí ¡Ay, que me caigo! ¿Si te caes a la guapa es algo? No Simplemente que te caes, mira ¡Ula! Pero vaya a ser más guapos, ¿no? Eso es simplemente unidades Una de las unidades que tengo yo Uy, pero espérate Que se dividen Claro, piensa que no van rectos Como en el Skiddy Toilet Aquí se dividen Pueden tomar rutas diferentes Mira, mira el Luffy Mira el Luffy como les mete ¡Vamos! ¡Ula! Pero mira como les meten, ¿eh? ¿Sabes que máximo Solo puedes poner 10 Luffys? ¿En serio? Sí Bueno, yo voy colocando ¡Me mola, eh! Está guapo este juego, eh Espera, te voy a quitar la... Ahí está la unidad La unidad Es que mira que guapo el mapa, tío Nada que ver Los efectos y todo Que están teniendo aquí Los muñequitos cuando explotan Brutal, ¿eh? Vamos a ponerlo al máximo A los Luffy's al máximo Vale, tenemos estos dos al máximo Perfecto Vamos a poner estos también Por si acaso Mira, ven aquí atrás Que te enseño lo que tengo ¡Ostras! ¿Qué se va a pasar aún ahí? No, no, no Mira, ahora cuando vengan Mira lo que va a pasar ¿Qué es esto que tienes aquí, loco? Ja, ja, ja ¿Qué es esto? ¿Es eso en tus unidades? Sí ¡Qué guapas! Yo quiero esto ¡Oh, si ni se ve, eh! Y pasaron ¿Han pasado? Ha pasado aún, no ¡No, tío! Sí ¿Tanto rollo? ¿Tanto láser? ¿Para nada? Listo, chicos ¿Cómo vamos por aquí? ¡Oh, cuánto láser! ¡Cuánta cosa! Tengo a mis Luffy repartiendo a tope, eh ¡Buah! 300, 320 ya Se nos están colando Lo sabéis, ¿no, chicos? Sí ¿Podéis hacer algo? Primera partida y vamos a palmar entre tanto láser ¿Qué es esto? Solo faltan 20, eh 20 más y estamos partidados Adiós, mundo cruel ¡Ay! Era complicado Es que el extremely no podemos darle Mariette, es un nivelaco de la leche Vale, chicos Pues ya estamos aquí en el lobby otra vez Mariette, vamos a echar una segunda partida Porque me ha sabido a poco Vamos con medio Mariette y yo solos En esta partida La última del día de hoy Cuando hay tanto láser Y tanta cosa Me cuesta ver a la gente Yo siempre voy a ir a poner al final Yo te voy a poner delante Porque si yo lo pongo delante Vamos a pringar como los que más ¿Vale? Yo te pongo aquí delante Porque... Y contra más pongamos delante Mejor, yo creo, eh ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hacer pasta! ¡Lufis! Vale, vale, bien Ahora voy a verte ahí, eh Ahora voy a verte ahí Eso no me cuesta No tengo dinero Vamos, vale, ya está Vale, venga Voy a poner más Lufis ahora Está complicada la cosa, tío Está complicada la cosa Vale, a esto lo revientamos Con dos puñetazos Le dan dos y ya están, eh Venga, vamos, vamos Venga, a 50 y más Venga, ya está Vamos entonces a aumentar ahora A 300 Que es el máximo ya Vamos bien Oleada 6 Y no pasan, tío Uf, cuidado, eh Se me empiezan a pasar Tranquilo Estoy nerviosísimo, tío Estoy nerviosísimo Yo los de las capas Los matos delante Y te va un pirata chungo, eh Vale, no lo he reventado Es que a mí los de las capas Los matos de un golpe ¿Lo sabes? Esto es que tú eres muy potente ¡Hola, Mariette! Se me ha recabado 40 Vale, 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 vale Venga, te los estoy poniendo ahí ¿Dónde están tus épicas? A ver ¡Hola, chavala! Que tienes liada aquí Vale, bien, bien, Mariette, bien 30 oleaditas Podemos con eso y con más, ¿a que sí? Con eso y la jar La jar ya es demasiado, yo creo Para nosotros, eh ¿Por qué has puesto uno encima De la chimenea de la casa de esta? No lo sé Se me ha ido la olla Pero esto es un fastidio Porque yo tengo pasta ahora Que te la podría transferir, por ejemplo Chicos, recordad Si os está gustado el vídeo Dejad vuestro tremendísimo ¡Like! Eh, ahí importante Vale, chicos Oleada 15 Aquí seguimos repartiendo leches Mis Luffys están Que lo revientan Vamos a meter X3 Me parece bien X3, velocidad por 3 Ahí está Ahí están las unidades de Mariette Que lo revientan a tope Y ahora voy a poner unos cuantos ¡Uh, cuantos vienen! Mariette empieza a poner cosas, eh Pues a mí el Luffy hace el puñetazo goma a goma este Ya verás, eh Oleada 19 Ya se nos empiezan a escapar por todos lados Mira, 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 mira Pues al Luffy este, pobrete No está haciendo nada ¡Ah, oleada 21! ¡Falta poco! Y he puesto dos capitales espárragos Y un montón de los tambores ¿Cómo es capitales espárragos? Capitán de... Entonces he puesto dos capitales espárragos Ah, aquí está el capital espárragos, ¿no? Sí Oleada 23 Te veo... Te veo... Uf, eh Te vienen los primos, los sobrinos Los del pueblo Te vienen todos aquí, eh Tío, ¿cómo puede ser? He puesto tantas unidades que tengo hasta la... De momento la mira no nos ha bajado nada, eh Eso sí que es cierto Y todo porque he puesto seis tambores Dos capitales espárragos Y cinco bichos de estos ¿Estás viendo esta locura? Aquí no se pueden ver Se están andando de leches Y seguro que se están pegando los buenos con los buenos también Mi Luffy de aquí arriba parece que está bailando la macarena ¡La unidad a 30 ya! ¿Esta es la última? Sí ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Fuera que se viene! ¡Fuera que se viene! ¡Fuera que se viene, chicos! ¡Esto es una locura! ¡Lolololol! A ver, mira dónde vas con los láseres y las cosas Matamos a todos estos y hemos ganado, eh Ese partiendo, cuidado Matamos a los que nos quedan y hemos ganado ¡Eh, eh! ¡Se nos cuelan! No, 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 no Se nos ha calado ¿No? Lo hemos matado ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Hemos ganado! ¡Qué equipazo que somos, tío! ¡Súper bien! 60 monedas te han dado Oye, es súper guay, ¿no? Pues, pues, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad vuestro tremendísimo Like Y Suscribiros Suscribiros al mundo de Mariette Y sin más Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!